Muchachos, para usar a Feliz de Pailo Aquí en Google ponemos felizdepailo.com Y le damos enter Y eso nos lleva a la página En el homepage o la página principal Aquí estamos en Feliz de Pailo Y si nos ponemos a ver Aquí hay algo que dice para volar Lo ven aquí, para volar Aquí abajo Entonces, si le damos a para volar Hay cuatro enlaces ahí Este, que está aquí Este otro, son cuatro Este otro y por último El de los huracanes Entonces vamos a verlos cada uno Si vamos a Terminal Procedure Que son los terminales de procedimiento de Estados Unidos Aquí aparece una página de la FA Donde tú puedes poner las tres letras Identificadores de un aeropuerto No usamos la K para Estados Unidos En este caso ponemos Tamiami Que es Tango Mike Bravo Y fíjate que él nos lleva a esta página Donde ahí están todas las publicaciones PDF Que refieren a ese aeropuerto Tenemos las entradas Que se llaman Star Y que significa Standard Arrival Y tenemos los procedimientos instrumentales Por ejemplo, el ILS Localizador de la pista 9 derecha El ARNAP de la 9 izquierda Vamos a darle a este Ahí vemos la carta Que la podemos bajar Imprimir, hacer lo que nos queramos con él Podemos crecerla Y en algunas podemos voltearla Porque ya veremos Entonces, bueno Vemos que ahí tenemos toda la información Y esa información es actualizada Seguimos buscando para aquí abajo A ver qué más tenemos Tenemos las Departures Entonces, ahí podemos ver Los diferentes Departures Dependiendo de donde vayamos Las salidas instrumentales Y aquí tenemos el diagrama del aeropuerto Airport Diagram De Tamiami Airport Entonces, fíjate, sale así Y aquí tenemos el diagrama del aeropuerto Y vamos a tener que voltearla Para voltearla Le damos aquí Le volvemos a dar Le volvemos a dar Hasta que está bien Y luego lo crecemos Y ahí tenemos el diagrama del aeropuerto Y esta, fíjate la fecha Nos regresamos Vamos rápido Entonces, vamos a poner aquí Para que vean Por ejemplo, el aeropuerto de Miami Vamos a poner aquí MIA MIA Quitamos la S de esa Miami Le damos Entonces, fíjate Ahí está Lo que vimos De Tamiami Ahora lo vemos de Miami Aquí tenemos Todas estas cosas Pero como Miami Un aeropuerto grande Internacional Tiene tres páginas Vamos a la segunda Aquí para ver Cómo Más o menos sale Entonces, en la segunda Están los Departures Y así Podemos revisar las tres páginas Con toda la información Que hay actualizada De Miami Entonces, bueno Nos regresamos Y vemos Estábamos aquí En Terminal Procedure Y ahora vamos a las cartas De Sky Vector Estas cartas Cubren todo el mundo Con cartas visuales Instrumentales de alto Y de bajo nivel Ahí está Florida Ahí está Cuba Podemos llevarla Hacia el sur Centroamérica México Honduras Entonces, están todos los aeropuertos Podemos crecerlo Podemos cambiar Por ejemplo, aquí Lo vamos a cambiar A una carta visual Para que vea Cómo se ve Ahí aparece todo Inclusive los metas De ese aeropuerto Entonces, ahí está la carta visual Vamos a disminuirla un poquito Para podernos trasladar Hacia Por Centroamérica Vamos a pasar por Panamá Que es este que está aquí Colombia Estamos en el Suramérica Para que vean que todo lo que hay ahí Esta es la carta De alto nivel De aerovía Que la podemos crecer Y entonces Esas rayitas aparecen Mejor Entonces nos regresamos Y entonces Estábamos aquí En la carta de navegación De Sky Vector Y ahora vamos A ver el satélite del Caribe Que también Está actualizado Y que como fue en la mañana Que lo tomé Se ve como incluso Como amanece Ahí amanece Y se ve el movimiento De las nubes Se ve que Que formaciones hay Y en la realidad Se ve mucho más amplio Que Pero la toma que hice No me dio para Ahí sale Centroamérica Y la parte norte De Sudamérica En esa pantalla Entonces nos regresamos Estábamos aquí Y nos vamos aquí A las tormentas Y huracanes Del Atlántico Y el Caribe Que por cierto Está terminando La época de tormentas Pero todavía Hay dos cositas por ahí Y si le ponemos el mouse Dice que Cómo se llama Cuáles son las características Dónde están Incluso hacia dónde Se dirigen Entonces bueno Vamos a la homepage Para que vean otra cosa Aquí Esto Le llaman la hamburguesa Algunas le llaman la hamburguesa Si la pulsamos Entonces Aparecen Todas estas cosas Y aquí Está Flight School Que se lo quiero enseñar Entonces Si le damos a Flight School Sale esto Donde está Este tutorial de metal De Luis Martínez Que es muy bueno A mí me gusta Y están Estos manuales Que están aquí abajo Estos son libros en PDF Que podemos bajar Guardar Y son totalmente gratuitos Y son informaciones De primera Publicaciones de la FA Aquí tenemos Peso y balance Procedimientos instrumentales Que podemos irnos ahí a ver Para que vean Aquí está el libro Ahí está el libro Y tiene 312 páginas Y entonces Lo podemos bajar Leer O hacer lo que queramos con él Y hay otra información Por ahí Aquí podemos darle Back home Entonces Eso lo hicimos aquí En la hamburguesa Y nos fuimos Hasta Flight School Y aquí Antes Estábamos en Para volar Ahí Así que Yo creo que está bien Por hoy Gracias Gracias